No sé para qué patinamos este sitio, tío, este sitio... ¡Chau, chaval! ¡Hala, loco! ¿Me ha planchao? Estábamos patinando un spot cuando de repente salió un vecino que parecía estar molesto, pero lo que pasó a continuación no me lo esperaba. ¿Eh? ¿Pero así gratis? Estas cosas suelen pasar cuando no grabas, ¿eh? Ya ha pasado hoy grabando. ¡Suscríbete al canal! ¡Van de peyote! Vaya viaje astral, ¿no, chavales? ¡Uh, Lluís! Truco, bajar por ahí. Truco. Truco aquí. ¡Guau, qué guapo! Y el último, el tocho, desde aquí. Habría que saltar desde aquí. ¿Vas a maquinarte? Mira, mira. Venga, va, que voy a meterle ya caña, hermano. ¡Dios! ¿Cómo, cómo? Ya, hay que aprovechar el sol, hermano. ¿Qué pasa, maquinotes? Hoy no he chillado mucho. Me quiero sacar la manía esta de chillar, que a veces da vergüenza si hay mucha gente. Pego muchos cándulos con esos chillidos también. Luego me salen gallos. Es que me destrozo la voz. Con el saludo este, me destrozo la voz. Mira el plan en que no viste. Le digo, tú, vamos a jugar al padel. Pues toma padel. Bueno, como no podemos entrar aquí, el spot será este. Truco. Al principio, a ver la entrada aquí bajar. Es verdad que estoy aquí hablando que no he visto ni la entrada. Está perfecta. Guau, es más, es que puedes como venir por aquí, saltar de aquí a aquí. Yo aquí veo un frontside tail, ¿eh? Un frontside tail aquí. Bajar a toda velocidad. Bueno, maquinotes, nos encontramos ahora mismo en Montgat, un pueblo aquí cerca de Barcelona. Hoy en teoría iba a llover. Nos hemos levantado ya que estaba lloviendo. Ponen el tiempo que va a llover. De hecho, cuando hemos llegado aquí a Montgat, en la estación de tren, ha sido bajar y ya estaba todo mojado. Estaba ya lloviendo. Pero parece ser que el día se ha arreglado, ha salido un poco el sol. El spot este parece estar bastante seco. Para el suelo de mierda, tío. Yo aquí diciendo que está el suelo seco y yo diciendo vaya suelo de mierda. Estoy muy rugoso. No puedes ir, de Trasher. De Trasher. Con una tela araña en el codo, como... Si tú lo habías nacido. Por eso. ¡Suscribiros! ¡Suscribiros! Está guapo, está guapo. Encima, encima, encima. Llevas todo el pack, tío, de suelo rugoso. Skate and Destroy. Pero sí de retulador. Cero. ¡Oh! Trasher. Vamos. Tela araña del carcelero. Hemos estado a punto de no venir, porque parecía claramente que el día iba a ser nefasto. Venga, ya estamos ready. Con mi camiseta hidropónic, mi peluca. Me estoy dejando el pelo largo, chavales. ¿Qué opináis, chavales? ¿Pelo largo o pelo corto? Hay muchos youtubers que piden a sus seguidores que pongan comentarios o una palabra o un icono, porque así YouTube, al ver muchos comentarios, recomienda más el vídeo. Voy a empezar a hacer eso, ¿no? ¿Comentar, pelo largo o pelo corto? ¿O cómo tenéis vosotros el pelo? ¿Lo tenéis largo o corto? Venga, va. Primera toma de contacto. Sí que está el suelo un poco rugoso, ¿eh? Sí, sí. No exageraba el David. Mira, mira la mujer. Es la semarraeta. Las sueldas. Venga, va, que yo te voy a quitar las tonterías rápido. ¡Oh! Cuando pigo una piña, hermano. Ya verás. Estas son de las que pican. ¡Vámosle! 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 ¡Lo he visto en un vídeo, cabrón! No sé por qué digo eso. ¡Vámosle! Significa, vamos a darle. No sé dónde lo he sacado, pero... ¡Vámosle! Atentos al chico que estáis viendo en pantalla porque tiene un papel muy importante en este vídeo. Este chico se cruzó con nosotros mientras paseaba el perro y se acercó para preguntarnos si le dejábamos nuestro patín para probar unos trucos. Después de intentar un par de pressure flips, nos contó que dejó de patinar hace ya varios años, pero que ahora le habían entrado ganas de comprarse un skate de nuevo. Ni él ni nosotros lo sabíamos, pero hoy iba a ser su día de suerte. ¿Qué querías hacer? Me quiso a la rampa. ¿Te ríes? Es que es heavy, tío. ¿Y que lo hago? ¿Lo haces? Claro. Yo digo que no, ¿eh? ¿No? No. Venga, va. ¡Uuuh! La cosa se pone seria cuando salga la camiseta. ¡Que vas a cagar! Tiene peligro esto de hacer un Fekishobitaki en bajada, ¿eh? No sé si se ve, pero es bastante estrecho. Ir de Fekishobitaki después del Switch Hell. Vamos a aprovechar que hoy somos tres para que uno grabe con el móvil para Instagram en vertical y yo con la GoPro para vosotros, para YouTube. Guau, es que aquí es sitio más bonito, ¿eh? Mirad qué paz. Estos chavales no lo compran dinero. Pero la felicidad es la naturaleza y la felicidad es el patín. ¡Hostia, pues! Justamente el de ahí quiero uno. ¿Pero así gratis? ¡Hostia, pues! La tengo aquí, no la uso para nada. Me la llamo a mí también, ¿sabes? Normalmente nos suelen echar de los sitios, no nos regalan skates. Bueno, muchas gracias. Ahora solo... No, si está... ¿Está nueva? ¿Está nueva? Sí, sí. ¡Hostia! ¡Muchas gracias! ¡Hostia, qué casualidad! Hace un rato ha venido un chico... Bueno, de hecho está aquí... Que decía que llevaba años sin patinar y que se quería volver a comprar un skate. De hecho ha hecho un presurre flip y un flip. Ha estado aquí pateando con mi skate. Y ahora aquí un vecino, en vez de echarnos, nos ha regalado un skate. ¡Eh! ¡Es tuyo, hermano! ¡Es tuyo, hermano! ¡Es tuyo, has triunfado! ¡Ha sido el destino! ¡Ha sido el destino! ¡Horlos, primo! Es del vecino de ahí, si le quedas las gracias o algo... ¡Esto me loco! Esto no existe, no sé, todos los días. Esto no pasa todos los días, tío. ¡Hostia, me alegro, tío! ¡Mira qué suerte! ¡Gracias! ¡Qué suerte, tío! ¡Me alegro! ¡Gracias! Le queda las gracias, ha sido... He bajado para eso, ¿sabes? Pues a tocar unos... Pues mira, has bajado para volver a tocarlo y te has llevado uno. Sí. Este patinaba de joven, ¿sabes? Y ha dicho, mira, pillalo un patín. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Pues mira. Ya has triunfao. Un vecino... Ya has triunfao. Ya has triunfao. ¡Toma, regalo un patín! ¡Gracias! Antes lo hacía más alto. Claro, claro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No es buena! Esto nada. Feo, pero bueno. No, hombre, no. Ha estado perfecto. ¿Y a ti quién te graba? A mí nadie. ¡No es macho! Y no cobro, ¿eh? Dale la camarita a este. Claro, luego le toca a él. Dos cervezas. Dos cervezas. Luego vamos nosotros también. Muy bien. Chavales, maquinotes. Yo he planchado con la espalda tochunga. O sea, que la ronda la tienes que planchar, sí o sí. ¿Qué vas a hacer? Eh, a ver. Flip saliendo al lado chungo, al suelo este de cuadro, hermano. Y luego vuelvo a entrar haciendo all and off manual y bajo por este plano. Eso lo haces con la espalda, hermano. Claro, esto lo tienes. Aquí he de algo bueno, hermano. Me ha acojonado, tío, último momento. No es Manuel, no es Manuel, va. Que una cosa es verlo y decirlo y otra es estar en la bajada con toda la velocidad y ya cambia la cosa, chavales. Díselo, David, díselo. Díselo, David, díselo. Sí. Ahora sí. Díselo, díselo. 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 ¿Qué haces viejo, bichis? Siempre que parío un suelo de estos chungos, acabo mal. Mira. Espérate, espérate, espérate. ¿Tienes crema para esto, David? Eso cuando te la he hecho. Un momento, coño. Aquí no habéis visto nada. Estamos perfectos. Vamos a darle más, va. Este sí que duele, loco. Ha caído bien, tío. Ah, loco, rugoso, ¿eh? Mira, ha amantado el sudor de golpe, hermano. Del dolor. Sí que duele, loco. A todo esto, recordad que el Lluís está mal de la espalda. La semana pasada no podías por... La rodilla que iba cojo con mi parienta andando por la calle. Y el tobillo hace dos meses que lo tengo así. Vaya guerrero. Esto es lo que tiene patinar. Patinar un día sin que te duela nada es muy difícil. O sea, siempre nos duele algo. El patines olor, tío. Es lo que te motiva a no fallar. Porque si te duele, dices, va, no quiero caerme para no hacerme más daño. Entonces, las cosas salen. Maquinotes, cambio de planes. Es mi turno. Yo en mi mente tengo pensado front say tail aquí. Así que vamos a ponerle un poco de cera y probamos a ver si tira de front say tail. Parece ser que sí que tira bien. Le voy a poner un poco más por si acaso. Y le damos. Que tampoco va a ser mucho porque me quedan cuatro trozos así de pequeños. Ya te lo he dicho, que de espaldas eso te revienta, hermano. Mira, mira el agujero que tiene. Es la samarraeta. Ha caído bien, tío. De verdad, hermano. Y quiero que vean las ollas. La raquilla, hermano. Yo paso, tío. No sé para qué patinamos este sitio, tío. Este suero es una mierda. Tengo el culo, chaval. Que no, que no. Que no le doy más, tío. Paso. A veces, chavales, una retirada a tiempo es una victoria. Yo paso. Yo paso. El sport cuando veníamos, lo hemos visto desde una página web. Y parecía que estaba el suelo bastante mejor. El suelo, ya habéis visto, que a la mínima que te caes se te rompe hasta la camiseta. Le faltan huevos. Eso. Y no es el suelo, ¿eh? Le faltan huevos. Si habéis llegado hasta aquí y sois de los reales, comentar huevos por mi culo y por las manos del Luis. Si planchas la ronda, me como un huevo. No tienes huevos. Tengo seis. Así crudo. Si plancha la ronda que lleva tres horas grabando el Luis Comanurat, me como un huevo. Cambio de planes, chavales. Hoy el David se come un huevo. Vamos a por la ronda. Ahora va a hacer la ronda porque me voy a poner el huevo aquí. Y va a hacer el bispin por encima del huevo. Y yo luego tengo que hacer... Pup, pu, pu. Venga. Del tirón seguido. Venga. Pero planchalo. Lo plancho. Tengo seis huevos, ¿eh? Que vuelva a llover, tío. Muerte, muerte. Muerte. Vale. Vamos. ¡Hala, loco! ¿Te has planchao? Sí. ¿En serio? ¿En serio que te has planchao? Que se vea, que se vea. Calla, loco. ¿Por qué no vas? Que está cocido. Al piso. ¿Me he equivocado? Son cocidos, David. ¿En serio? Está cocido el huevo. ¿En serio? Son cocidos, David. No jodas. Por eso te lo ha dicho el cabrón. Porque sabía que era... Ya lo sabía, claro. No, no. Ahora en serio, tío. Es flipado. Ahora... Bueno, al menos me ha servido para motivarme para caer el truco. Eso ha ido bien. Tú me quedan cinco, ¿eh? Pues por el culo te la vinco. Cocidos, cocidos. Que te lo pone dos veces encima. Lo llego a ver yo antes y no hago el bigspin. Así que menos mal que no me he dado cuenta. No puede ser. Chavales, comentarios. Huevo, cocido. Proteína. Bueno, chavales. Parece que ahora sí que sí. Ya no se va a poder patinar. Ha vuelto a empezar a llover, pero esta vez un poco más fuerte. No tiene pinta de que vaya a parar. Espero que os haya molado el vídeo. Ha sido un día un poco loco. Nos han regalado un skate. Me ha reventado el culo. Se ha reventado las manos. El David se ha comido un huevo. Ha llovido. Ha salido el sol. Han pasado demasiadas cosas en un vídeo. Así que nada. Nos vemos en el siguiente, maquinotes. Chin chin. ¿Por qué? ¿Por qué?